Es, 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 esta es la frecuencia de la bodeguita del sabor Que nos acompaña para Katy Mequilla y gente que cruza de cumbia sabrosa con acordeón Vamos a ver el sabroso se llama ¡Sabor! ¡Suena el acordeón! ¡Te digan esos amores al Oscar de Tacubaya! Mix Pedro P Suena el acordeón Radio Cubita La Bella La Cubita Online ¡Sabrosos! ¡Ay, se tiene Servi! ¡Sabor! ¡Colombia! Llegan los bicicleteros de San Pedro y Zapalapa Y los diablos ¡Allá! ¡Ese tirero! ¡El acordeón! ¡Sabrosos! ¡Tadeo! ¡Y 6, 11, 8! ¡Allá! ¡Ladies de la 10 de mayo! ¡Rengan el Nescreme! ¡Acabrón! ¡Vanelli! ¡Vamos allá! ¡La chiquita Tucci Pop! ¡A la chiquita! ¡Allá! ¡Ese acordeón para la tremenda Ale! ¡Balosas y compulsivas! Arroz Luis y Miriam, la S.P.A. Arturo y Oscar, inseparables de la reforma Que sí Hoy nos acompaña desde Milpandas, Milpandas Desde Whisky y Lucas, con Micho Mueblito Víctor, mi esposa, Yanet La pequeña Camila, San Miguel Tobilejo Poetas de la Salsa Dice Sabroso Aquí viene el sabor Ahí se alcalaco y su esposa Sabroso Vaniliana de parte del Pañales Puro rudos de la pastora Sabroso La Internacional Banda Fantasma Da cuantos años Salmateo Tengo Sabroso Ahí se alcompa Ahí se alcompa 10 El negrito de 12 Mi comando en la tono Inice Sabroso Sabroso San Ranguilla Cartagena Si te la voy a Santa Marta En Masecas Juan Carlos La gente de los hornitos Sofiafa Y Zataluca Te la voy a Santa Marta Ya llegaron los charros Por ricura Mi cubio Suena el acordeón Suena el acordeón Allá Sabroso Organizaciones Marisos Leida Belén Así se llama amiga Melanie Eder América José El Pequeño El Pequeño El Real Hasta el Cielo Para Armando y Mari Meluchín Santa María San Huacán Allá Sabroso Inice Suena el acordeón Suena el acordeón Ya llegó el foca Reclusorio Toda la banda de 12 Armadito Junior Los Corellianos Sabroso 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 Para Laura Mi gran amigo Rosé De Los Hicos Sistacalco Mix Petrofeo La Puebla Bolita Vaquito Acevedo El Trompas Armando Junior Por Eliano Cepito Sabroso Este acordeón Para la familia Acevedo El Bolita Dice Sabroso Dice Sabroso Dice Aiza Lanciniti Y dice, esta noche todo el comando es permix Quique, Chochos, Chiqui, Perco, Beni Toda la banda de la peli de Santa Marta, Casa Sur Paquiti y el Bolita, Cenedo, Puro Barrio de la Meche Club Salsa y Amistad Colombia Para el Santi y el Calaco, San Andrés de Tepico Para el Santi y el Calaco, San Andrés de Tepico Carnaval 2024, con los argentinos Sabrosos Sabrosos Para el Maseca y Juan Carlos Allá en los ornitos sopiata El gallegón del sabor San Clemente Napsi Chope Nacho Pinocho 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 Chope Pinocho 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 Peñón Peñón Llego Se va la cumbia Y a ti me guía Chavito Cone Pink and Blue Azul y Rosa Mamacita Yo voy a apagar la operación para que estés igual Sabroso El Huevo Santa María, Sacuacán Unos Callejeros 12 de Diciembre con el famoso Ballín Siboney El Mamoro Llegó el Mamoro de Renovación Organización Hombros del Negro Mis Saigados Eficente Borrachitos Solales Mis Saigados de San Huaca Aysel Patas Salud para Aysel De Fante del Patas A Satisapan Y Neto de Zacateco Se va la cumbia Pink and Blue Organización Lobo de San Isidro La cumbia 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 La cumbia